Nunca para entrar. Sudaba y se movía sin suerte. Nadie se acordaba de cómo o cuándo. Que no vayas. 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 Ella acostumbraba matruma. Pero algo se sentía diferencias. Nadie se acordaba de cómo o cuándo. Había arribado como llevada. Sudaba y se movía sin cesar en la calle. Yo nunca he tenido pesadillas. No escuchan esos gritos. ¡Oléven! ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡La Candela viva! ¡Que allá viene La Candela! ¡La Candela viva! ¡Que allá viene por el higuero! La candela viva Que allá viene la candela La candela viva Que yo vi que me llevaban